¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a Wefere Juegos Con Durán Me visita a mi nuevo canal Wefere Juegos Ya es de él, ya suscríbanse más porque ya es de él Así es, ya reemplazo a partir de hoy Reemplazo para siempre a Durán Y si ya no lo quieren volver a ver Solo denle like a este video Si juntamos más de dos likes, no regresa nunca más No regresaré Ya me voy a la brega, no voy a juntar ni un Ni medio like wey, si se pudiera dar medio Alguien darías medio Dije que si juntábamos Dos likes, no regresa Si fueran likes en negativo, no los tendrías Dislikes Si existen likes en negativo, sean dislikes Ok, tengo una idea Lo que me refiero es que yo me quiero ir Por eso te voy a decir que no, o sea, como si me quiero ir No me van a dar ni un like wey Ok, o sea, ¿crees que la gente Con tal de joderte para que te quedes Van a dar dislikes? No van a dar likes, porque si llegas A dos likes ¿Pero quieren que te quedes o que te vayas? La gente suavemente quiere chingar A ver, está muy fácil Si quieren que yo tome el canal De Wefra de Juegos Y él nunca regrese Denle like Y si quieren que él se quede Denle dislike A ver qué tiene más Wey, no sé qué van a joder más wey No sé si van a joder más porque te quedes el canal O dar dislike O joder por dar dislike wey Ok, pues vamos a ver qué pasa Porque solamente escuchaban la palabra dislike Y ya empezaron a picar el botón Ok, like para mí Dislike para que él se quede Y sea su verdadero rey Yo me voy a quedar No digan nomadas ya A ver ¿Cómo están caballos de Unchofeo? Bienvenidos al video de hoy Ahora sí ya esto fue un intro muy largo Y muy innecesario Y el día de hoy vamos a hablar Como ya es de esta sección de Just Chatting Porque a ustedes les gusta No sabemos por qué Pero esta vez se trata de Minecraft De por qué creemos que regresó Minecraft a la vida No, no, no creemos Teníamos la verdad absoluta Bueno, la verdad absoluta Y desengarzada cabrón Tenemos la verdad absoluta Sobre por qué revivió Minecraft Es algo que nadie más sabe Y nosotros sí lo sabemos Así que quédense en este video Para obtener esa verdad absoluta Y tener ese conocimiento El conocimiento más puro del universo Tenemos también un anuncio muy especial Para el canal A la verga De los que se enseñan en el nuevo Y también vamos a platicar un poco Sobre la nueva season de Fortnite Así poquito de qué pensamos que puede traer Así que nada A darle con el video Empieza el video Ok, antes de empezar Panqueques Tenemos un anuncio extremadamente importante Muy especial Nos emociona mucho A tus 10 segundos Llega a Wefere Juegos A partir de ahora Van a poder comprar 10 segundos En Wefere Juegos Y van a poder decir lo que sea O poner un mensaje Y Durán lo va a tener que leer Lo que sea No importa lo que sea Reaccionar a él O sea, si me quieres mandar un video de ti Saltando en tu cama Lo voy a ver ¿Por qué alguien mandaría eso? Eso fue lo mejor que se te ocurrió Yo mandaría eso Vamos a cobrar 500 pesos Porque aquí somos más chingones que ahí Y les los damos más barato Y por solo 500 pesos Puedes obtener 10 segundos Dentro de Wefere Juegos Para hacer o decir exactamente Lo que se te hinche la Lo que sea Así no importa que sea Puedes mandar videos Imágenes, mensajes Lo que tú quieras Y Durán está legalmente obligado A reaccionar a ellos Así que Si es algo inapropiado Para YouTube No va a aparecer en pantalla Pero Durán lo tiene que ver Y tiene que reaccionar en pantalla Y vas a saber Vas a saber exactamente Su reacción en tiempo real Ok, entonces O sea, puedes mandarme lo que quieran Entonces No me importa que me manden Lo voy a ver Lo va a ver Aunque si es algo inapropiado O sea, va a estar blureado O no va a aparecer en pantalla Pero yo voy a reaccionar Sinceramente a eso que me mandaron Así que Así que si le quieren mandar Su porno amateur coreana En Thai Que le encanta Para poder ver su reacción de felicidad Este Que eso es O sea, ahí va a ser donde la gente Se va a dar cuenta que sí me gusta Ajá Porque lo voy a ver Y voy a hacer Uy 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 Bueno Así es Ajá Exacto Así que Si quieren demostrar Que Durán le gusta El Entai Entacle Ya saben Mándenle un clip De eso Y aunque no va a aparecer en la pantalla Van a ver su cara de felicidad La dinámica es muy sencilla Si no estás familiarizado Solo te metes a la página Que aparece aquí abajo Compras Un espacio De tus 10 segundos En cualquier video Que En el que tú quieras En el video que quieras En la fecha O en el siguiente video Y Mandas tu mensaje Mandas tu video O mandas tu imagen Y Es todo lo que tienes que hacer Solo tengan mucho cuidado Métanse al link de aquí Y fíjense que estén En la sección de Wifere Juegos Para que no vayan a comprar Tus 10 segundos En En otro lado Ajá En Wifere News O en Marprendas O en algún otro canal No compren de Marprendas No También compren de Marprendas O sea No, no compren de Marprendas Porque pudo haberse puesto Marprendas Y no lo hizo Que mamadas Eso si se me hace una nacada Se llama Pendas Ok Primero de Minecraft ¿Cuál es la verdad absoluta Que tienes que compartir? Ok ¿Por qué revivió Minecraft? Hay muchas especulaciones Sobre la verdadera razón Por la que Minecraft Es popular de nuevo Y la verdad absoluta La que nadie te va a decir Y que solo aquí Podemos compartir con ustedes Es que Nadie sabe Nadie sabe O sea Son muchas razones a la vez O sea O ninguna O ninguna O sea Neto puede ser Porque de la nada A la gente así Le hicieron Este Como en Shazam Que estudiaban Mamadas colectivas ¿Cómo se llama? Histeria Histeria colectiva O sea Que hicieron una pinche Histeria colectiva No una pinche Histeria colectiva Pero de Minecraft Así para que Todos empezaran a jugar De nuevo de la nada Honestamente A todos les dio nostalgia Porque Yo siempre estaba A ver muchos memes En Facebook Yo tengo una teoría Yo tengo una teoría No creo que haya sido Gras a Minecraft No O sea No fue por ellos O sea No Pero quiero decir No creo que haya sido Que Minecraft Atrajo gente de regreso Al menos quizás No wey Yo creo que hubo un hueco Es que se volvió el juego Más comprado De toda la historia O sea Superba Tetris Entonces ahí empezó El mame de nuevo Por eso Pero yo creo que Más bien hubo un hueco ¿Hace cuánto que no sale Un juego así Súper atractivo Que cautiva a la gente Como Fortnite Desde Fortnite Desde Fortnite Entonces Han salido Uno que otro juego Pero ninguno Ha cautivado así Cabrón Entonces Después de comprar Un par de juegos Como Apex Y jugarlos una semana Algún otro juego No sé No sé De juegos Te entra el vacío existencial Y siempre está ahí El conocido Y el querido Minecraft En el que te puede consumir Toda la vida Pero así ha estado siempre O sea Ha estado siempre así Por eso Pero la coinciden Ahí está Si ha estado siempre A ver ¿Salió algo nuevo de Minecraft? No O sea Relativamente Cuando se volvió el más jugado Pero eso ya tiene como dos meses Ok Sigue siendo igual De conocido Ok O sea Siempre está Bueno Sigue siendo igual de bueno Sí Ok Entonces Lo que pasó Es que de repente Hubo un hoyo Y la gente cayó Más A Minecraft No Yo digo que no O sea ¿Tú crees que Minecraft Hizo algo para ganarse A esta gente de regreso? O sea Lo que hizo fue Empezó a hacerse el mame De que fue el más jugado Y el más comprado Y la madre Siempre O sea Minecraft según yo Sigue sacando así Skins Pero eso lo ha venido Así lo siempre Pero espérate Eso Pero güey Se juntó eso Con que sacó skins De esto Hola Sacó skins De Toy Story 4 Cabrón Güey Toy Story 4 Es otro mame Totalmente enorme También O sea Que todos O sea Es nostalgia Con nostalgia O sea Metieron Nostalgia de Toy Story En la nostalgia De Minecraft Que ya de por si Estaban regresando a ella Que es que De la nada Neta Todos se me suenan A poner así Ah no mames Cuando jugábamos Minecraft Cuando jugábamos Call of Duty Y así O sea Como de cuando yo iba En secundaria Pero a ver ¿Por qué te dan la nostalgia? Porque estás aburrido Porque no han salido Juegos nuevos Porque no sabes O no te da tiempo De aprender juegos nuevos O sea Por eso Pero es porque No hay ningún juego nuevo Que valga la pena Y puede ser que sí haya Pero no conozco O sea Dime ¿Qué juego hay ahorita Que vale la pena? Smash No güey Simplemente no ha salido Sí o sea Uno que valga la pena Hasta ser atractivo Como Fortnite Pero quizás A los que no les gusta Fortnite Es lo Lo que queda O sea Estamos en temporada De que no han salido juegos Estamos a punto De que salgan juegos nuevos Y estamos como en un valle De vacío existencial Donde no hay juegos nuevos La gente está aburrida La gente no tiene que jugar Y Minecraft está ahí Y se volvió un meme Un meme en esta temporada O sea Se volvió el meme de la temporada Yo creo que esa es mi tirada Que se volvió el meme Además de que PewDiePie Lo empezó a jugar Exactamente Y avivó el meme O sea Yo digo que fue combinación De lo de que fue el más vendido Que se volvió un meme Que trajo nostalgia Sobre nostalgia Con Toy Story 4 Y que PewDiePie jugó O sea Tú dices que fue la tormenta perfecta Y de que no han salido Juegos interesantes Recientemente Pues que sí han salido Porque está El Mario Maker 2 El Crash Team Racing O sea Pero son para Switch Que nadie quiere jugar eso El Crash está para todo El Crash está para todos Pendejo Y el Crash está de la verga Me encantó Me gustó más que Mario Kart A mí también me gustó más que Mario Kart Pero O sea Yo creo que es eso Yo creo que la neta es eso Ok ¿Ustedes qué piensan? ¿Tenemos razón? ¿O no tenemos razón? Dejen un comentario Yo creo que es eso En otras noticias La nueva temporada de Fortnite Se anunció hace poco Y está saliendo el día de hoy O sea Ahorita ya está disponible La actualización Para la nueva temporada Pero nosotros no sabemos Qué tiene Así que vamos a tratar de adivinar Él es un experto Y yo no tengo ni puta idea En un teaser Revelaron que Estaba hacia la temporada La temporada X No le quisieron poner 10 por mamadores Como el iPhone Como el iPhone O como al Mortal Kombat O como a todo Neta ya todo le ponen X Al Dragon Quest Al Final Fantasy ¿Crees que sea la mejor temporada Porque es la X? Sí O sea la más X No Va a ser la mejor Porque es la X Porque todos somos X Triple X Es que güey Iba a salir así ¿Qué? Ok Triple X Anunciaron tres teasers Y en los tres salió una X Así que va a ser triple X La primera skin va a ser La mona desnuda de Fortnite Yo digo ¿Va a haber modo de desnuda? No Es mamada Ya güey Yo no sé No a ver A ver No sé nada A ver Explícame qué se espera Y te digo si sí Creo que va a ser o no Se espera que haya mecas Porque salió un meca en un teaser ¿Qué es meca? Un robot grande O sea que te salgas un meca Este Y ya De ahí no se sabe nada Yo creo que sí va a haber Yo también creo que va a haber mecas O quizás nada más va a estar ahí de adorno Yo creo que esta temporada Va a haber un concierto Yo creo que tienen que hacer algo muy cabrón Porque acaba de pasar la World Cup Entonces tienen que hacer algo chingón Para seguir con el hype Quizás sí puede ser un concierto O sea tienen que hacer una colaboración Con algo O sea algo grande Va a haber una colaboración muy cabrón Yo creo que va a haber una colaboración Muy muy cabrón Este ¿Por qué? En esta temporada ¿Cuánto verán las temporadas? O sea ya fuera de mamada Lo de la X O sea que sale a 10 O sea es un número grande O sea ya es su primer número ¿Cuánto duró una temporada? Como Tres meses Más o menos Yo creo que sí O sea yo creo que la verdad Va a estar bastante bien La última temporada Estuvo meh No me latió tanto Esta se ve bien Los mecas me gustan Los colores que han usado me gustan Se ve bien Se ve bueno Entonces esa es nuestra especulación Va a haber mona desnuda Va a haber mecas Y los colores están padres Por cierto Panqueques Acuérdense Que Está la apuesta latente En la que Algún póster De la película Drag Widow Va a contener A Scarlett Johansson Enseñando el culo Así que Tienen que estar ustedes Muy pendientes Si vean ese póster Avísenos Porque estamos esperando A ver quién gana la apuesta Con ese dinero voy a hacer algo padre Porque voy a ganar Estoy seguro Ok Yo creo que voy a ganar yo Y voy a hacer algo Muy feo Muy feo Yo muy padre Y él muy feo Pero bueno Hasta aquí llegó el video Del día de hoy Acuérdense Dar like Si quieren que yo me quede Y él se vaya a la verga Y dar dislike Si quieren que yo me vaya Y él se quede Uy No sé qué va a haber Ese video va a estar muy raro La relación de likes Va a estar muy extraña Va a haber Yo creo que va a haber Un millón de likes Y un millón de dislikes O sea va a estar equitativo Ajá Porque la gente sí te quiere Aunque estás feo Y ellos no saben A qué hueles Yo creo que por eso te quieren O sea Estando aquí presente Yo sí querría Que te fueras a la verga Por cómo hueles Pero Pero ellos no saben A qué hueles Porque huelo de huevos siempre Por eso quieres que me vaya Hueles a huevos siempre A huevos Pero limpios Huevos así que le acabas De pasar el estropajo No O sea si ustedes supieran A qué huele Querrían que no regrese jamás No Entonces bueno Voten Quiero ver sus votos Y vamos a ver quién gana Yo creo que te voy a partir la madre Yo creo que yo voy a ganar Estoy 100% seguro Pero bueno Nos vemos Bye Ten teren Ten teren Ten teren Ten teren Ten ten Ya wey Ten teren Gracias por ver el video.